¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión, en una edición más, la 165 de Sport & Golf. Por cierto, me lo sé, hoy me lo sé, que mira que es raro. ¿Pero por qué me lo sé? Pues por un tema sencillo, fácil y estupendamente recordable. Es que es la segunda vez que hacemos el 165, porque ayer lo hicimos y no se grabó, solo se oía mi voz, por algún problema técnico impensable y desconocido. Y estamos los mismos que ayer, nada más y nada menos que mi amigo Rodrigo Camargo desde Bogotá. ¿Qué tal estás? ¿Lluvia? ¿Rayos? Muy bien, Mariano, José Miguel. Muy buenas tardes mías. Muy buenas. Entonces, muy bien aquí en Bogotá, distinto ayer que estábamos bajo un aguacero tremendo. Hoy estamos normal con un cielo apenas despejado y tenemos muy buen tiempo. Y la verdad que dispuesto nuevamente a hacer un muy buen programa. Bueno, alegrame. Y José Miguel desde Pozo Blanco, el mejor jamón del mundo y el mejor campo de interior de Córdoba. Dígame usted. Pues nada, aquí hoy ha cambiado bastante el día, ¿eh? Ayer estábamos a 32, 33 grados y hoy la temperatura como que no existía, porque un viento que parecía que estábamos en Taviza. La verdad, ha cambiado mucho el día de hoy, también. Aquí desde Guadalajara y Madrid hemos pasado un calor espantoso, 33 grados, 34 en algún momento. Sin aire, ¿no? Sin aire y sigue subiendo. Así que, bueno, oye, buen momento. A partir de mañana empiezan a bajar ya. Sí. Bueno, les recuerdo, por cierto, algo que no recordé ayer, que mi cumpleaños es el lunes. Si quieren mandarme algo, pues yo encantado. Bueno, cumplo 58, pero he decidido que no, que van a ser 48. Así que esto es lo que tenemos y esto es lo que hay, ¿eh? Esto... Hombre, el DNI ya te lo puedes modificar, si no, te... Pones un cambia, es que me equivoco por un 1. Una vez me mandaron un documento nacional de identidad con la fecha equivocada, pero me dio tanta vergüenza, me quitaba 5 años. Me dio tanta vergüenza que protesté por ello, ¿eh? Hubiera estado bien, ahora hubiera tenido 5 años menos. ¿Sales de marcas blancas o de marcas azules? Salgo de azules, sigo saliendo. Con 5 años menos también sigo saliendo de azules. Oye, los que van a salir de blancas, de, bueno, de negras, de superprofesionales, es algo que ayer no hablamos, porque hablamos de fútbol, de reglas, que hablaremos, pero hay un supertorneo de los grandes, que José Miguel se lo sabe al dedillo, y que nos va a contar junto con Rodrigo, que también lo domina. Y que ha empezado ya, empieza, ha empezado hoy, ¿no? Ha empezado, ya está, ya está. Bro, lo más, lo más, lo más introvertido o simpático del día en el PGA, es que Tiger Woods arrancó con un par de vergüenza y con un águila en el año 4, de manera que en el año 4 iba 4 menos por encima de todo el mundo. Pero termina la ronda con 3 bogies, y 2 don de bogies en la segunda ronda, de manera que bajó al puesto, está par campo, mientras que Kocka, se va a empezar con menos 7. Rodrigo está mejor puesto que yo, ¿eh? Sí, 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 está bien, bueno. Rodrigo ha tenido oportunidad de pasaría hasta de verlo, yo no... No me ha dado tanto, ¿eh? Pues la verdad es que tenemos un súper torneo de la PGA y de la PGA por delante, que habíamos obviado ayer. A ver, vamos a hacer la de siempre, ¿quién lo gana? Ánimo, animaros a contar. Es que ahora, después de ver el Tiger, no sé, cualquiera, al final un poco como lo que comenté yo al principio con el tema del máster, que cualquier jugador ahora mismo puede ganar un grande, cualquier jugador puede tener una gran semana, lo que tiene que tener es eso, una gran semana. Una gran semana. Y ahora mismo aquí, ya hay un menos 7, un menos 4, un menos 3, y no son jugadores, son jugadores evidentemente que están ahí, pero que no son los jugadores que habitualmente hablamos de ellos. Y la verdad que me está... Bueno, joder, ya empezar con el menos 7 de hoy... Sí, es espectacular. Joder, he dado un golpe en la mesa. Es espectacular. Es como si Tiger no termina como estás diciendo tú, que con los 3-2 y el 2-1 y tal. Luis, si un menos 5, menos 6, que eso le da un golpe en la mesa. Es dar un golpe en la mesa, sí. Ese es mi candidato. Cosca es mi candidato. Sí. ¿Verdad, Cosca? Sí. Yo es que, por suerte, por la gracia, no tengo el World Club en casa. Entonces lo que veo, lo tiene que ser por aquí. Y no lo conozco muy bien. ¿Qué nos puedes contar tú, Rodrigo? ¿Lo conoces bien a Brown? Sí, claro. Brooks es una figura de hace 3 años para acá. Ha venido destacándose de una manera fundamental. ¿Verdad? Es top 10 en el mundo. Y tú, ahorita, ha terminado el máster en refirraje con el mismo Tiger Woods, porque se retaron los dos. El uno le dijo que estaban empatados en algún momento, cruzaron un diálogo. Y el otro le dijo, sí, pero hasta mañana. En la mañana te toman la ley. Y efectivamente, el otro quedó de segundas. Sí, la verdad es que tuvieron un refirrafe y más que van a tener. Interesante, muy interesante. Y son muy amigos. Son muy amigos. Claro que tienen una diferencia de edad por lo menos 15 años. Bueno, es que el amigo Tiger es para imitar, ¿verdad? Y para respetar. Yo siempre pienso que lo que funciona, porque lo imita no pasa nada, ¿eh? Sí. Si tú te fijas un poco en Tiger, a lo mejor el swing evidentemente es complicado, porque solamente lo tiene él, ¿no? Pero en comportamiento, en forma de... Incluso en la forma de andar. Muchas veces ves jugador a andar y dices tú, joder, la va a cagar seguro. O sea, ya sabes que no va bien la cosa. Y ves jugadores como Tiger y ves a esta gente que andan... Que aunque no vayan bien jugando, van con confianza. Van pisando, ¿no? Como cuando se sube a un cantante a vecinarios. Van pisando firme. Y eso hasta... Esos pequeños detalles hacen que un jugador también sea grande, ¿eh? Esa confianza en sí mismo, ese... Esa rutina, esa forma de andar, esa forma de pensar. ¿Aló, aló, Marlano? Sí, estoy con vosotros, ¿eh? Estaba intentando mirar cómo ha acabado el Alps de las Castillas, que lo hablábamos ayer, pero es que es tan mala la información. Que da la propia federación, que no consigo ni encontrar la clasificación. Pero creo que acabaron con algo así como menos 30 en tres vueltas. Es una cosa espectacular, ¿eh? ¿Cuál has dicho el Alps, tú? El Alps de las Castillas, que se jugó aquí en Guadalajara. Yo no pude ir porque estaba en medio de una mudanza. Es tercera división europea, Rodrigo, ¿eh? El Alps. Pero, pero bueno, se ven unos resultados espectaculares últimamente también. Igual que pasa en todos los campos y pasa en la PGI. Y que tú estabas diciendo que Tiger había hecho menos cuatro en los cuatro libros hoyos, ¿no? Y eso es cuestión de que, ¿de qué? Los campos están quedando cortos. Los campos son demasiado fáciles para un profesional. Los materiales son demasiado buenos y la tecnología les arrolla. No sé. Yo creo que el tema tecnológico del material es muy importante, ¿eh? Bueno, yo no conozco ese campo ni mucho menos lo he jugado. Pero entiendo por los comentarios que hay en la prensa internacional que es un campo que le conviene a los pegadores largos. Y dan ejemplos, ¿no? Que es un campo que le conviene a Rory, que le conviene a Buda, que le conviene a los pegadores largos. De manera que debe ser un campo de mucho yardaje. Bueno, hoy en día ten en cuenta que han cambiado varias cosas. Primero, los jugadores cada vez son más deportistas. O sea, físicamente, hoy en día, todos los jugadores, más jugadores que no estén físicamente bien. Oye. Bueno, como tú y yo, Mariano. No hay jugadores de ese perfil. John Rand tiene una barriga cervecera espectacular, me he hecho. Pero bueno, físicamente, tú lo ves en sanar... No, eso te acuerdas. No estoy de acuerdo. John Rand es un gordito todo. No es una barriga... No, es un armario empotrado. Es un armario empotrado, efectivamente. Es un armario empotrado que tenemos aquí. Es un dos por dos. Es un todo terreno. Bueno, yo lo vi en Madrid, tuve la oportunidad de verlo personal físicamente en Madrid y... Joder, es que es normal que le pegue a la bola sin subir tanto. Pero luego lo ves en su Instagram, en redes sociales y lo ves físicamente que se prepara, se machaca y se preparan todos. Entonces, antiguamente, esa dedicación no la había. Empezó en su momento, como pionero un poco referente, fue Seve. El que empezó físicamente era el mejor que estaba en su momento. Y a partir de ahí, luego Tiger pegó dos golpes sobre la mesa. Y ya casi todos los jugadores, prácticamente todos, físicamente están muy potentes. Me he visto goleí por redes sociales a BJ y Singh. Joder. Sí, sí, es verdad. Los ejercicios con ruedas de camión. Y ya tienen edad. Sí, sí. Entonces, los campos normales que se quedan cortos. Porque al final, ese físico, ese... Se nota. Y yo siempre pongo un ejemplo, a lo mejor muy de campo. Como es nuestra zona de sierra. Pero nosotros tenemos olivos. Y cuando yo era más pequeño, con 14, 15, 16 años, como la tuya no se manda muy bien, que digamos, entonces el castigo era ir a la sierra. A talar los olivos y tal. Y más que el mero hecho, coja el hacha. Y que tal esas ramas, esas... A esas ramas que se habían cortado, que se habían polado. Cuando yo volví a pegar a volar, no te sabes lo que 5 o 6 metros más pegaba. Porque al final, había trabajado mi cuerpo. Y físicamente estaba más fuerte. Y al final he pegado más fuerte. Entonces los campos, o para esta gente lo van haciendo más largo, o va a haber barbaridades como esta de la altura, o sea, de menos 30, en 4 días. Hay un tío que yo no había visto, no sé si vosotros lo habéis visto, que era el 42 del mundo, ha subido al 41, y que tiene un nombre impronunciable porque está irlandés. Pero si no lo sabes tú. Se llama Kiradech Afibarrat. Es que... Compro vocales, madre mía. Es que es todo consonantes. Y ese tío es dos en uno, ¿eh? O sea, tiene una barriga en la cual cabe una persona, ¿vale? Y luego está él. Le las pega, que las destroza, ¿no? Y además hace todo lo que un profesor como tú, José Miguel, diría que no se puede hacer. Que es, se pasa así, llegando a la Audion Daily, ¿no? A la Audion Daily, sí, y la pega. Y la pega larguísima. No, 42 del mundo. Debe pesar 130 kilos, ¿eh? Pero las mete, pero bien metidas. Esa es otra. Los swings son como... Como los huevos fritos. Cada uno lo hace de una manera, ¿eh? Eso está claro, ¿eh? Sí, sí, pero al final la yema está hecha y la clara también. Sí, sí, eso es verdad. Otra cosa que te guste más el huevo, el de más crujentito o menos crujentito. El buva también hace lo que le da la gana, o sea... Entonces, al final es cuestión de cuadrar el palo en el momento de impacto. Y que la bola vaya donde tú quieras que vaya. Y ya está. José Miguel, ¿qué tanto conocimiento tiene sobre los ejercicios en el gimnasio que se le recomiendan a los golfistas aficionados? ¿Tú sabes algo sobre eso? ¿Estás con información? Trabajo algo, no mucho, cada vez más, porque voy teniendo más alumnos y al final tengo que trabajar un poquito más eso. Pero sobre todo, principalmente, la firmeza de lo que son el tipo de ejercicio de sentadillas, para fortalecer las piernas, fortalecer las rodillas, es un ejercicio buenísimo. Y todo lo que es el tema de lo que es la faja de nuestro cuerpo, que es lo que son lumbares, abdominales, todo eso es muy importante. Y a partir de ahí, prácticamente, al final los brazos los vas a trabajar, los antebrazos, las muñedas, porque eso son partes que se trabajan con la rutina diaria de pegar bolas, ¿no? Pero es muy importante trabajar bien lo que son lumbares y abdominales, porque al final es lo que hace que tú mantengas el cuerpo hirvido y el cuerpo sea capaz de girar sobre la columna y no doblando la columna, que es donde nos hacemos daño habitualmente. ¿Qué pasa? Que al jugador de bola, para tener la faja, como yo le digo, no suele tenerla bien, incluso yo. No, ahora ya voy teniéndola un poquito mejor porque estoy pegando más bolas porque tengo intención de jugar el circuito de aquí a Andalucía de Profesionales y me estoy intentando preparar un poco más dentro del tiempo que tengo. Y le pasa eso mucho, que de no fortalecerlo o de no simplemente hacer una sentadilla o unas dominares en tu casa, pues cuando tú llevan 10 o 12 horas, ya las pelas, ya las hacemos chepas. Ya no somos capaces de mantener la columna recta. ¿El gimnasio es una rutina recomendable para el golfista? Para el golfista de élte, sí. Para el golfista habitual no es necesario. Simplemente con que tú hagas ejercicio con tu peso, ya estás fortaleciendo tu cuerpo. Tipo ejercicio... Pero para mejorar el resultado de tu golf, ¿es bueno el gimnasio? Si lo mezclas con ejercicios de tipo yoga, tipo pilates, con estiramiento. Johnson, yo estoy Johnson, es que soy malísimo, perdón, no, pero soy patetivo. Lleva, decía, un comentario que llevaron más de 3 o 4 años trabajando específicamente lo que es la electricidad de su cuerpo. Lo que es el físico tal, al final lo consigues con gimnasio, con ejercicios y tal. Pero la electricidad de tu cuerpo, a la hora de hacer esa rotación de finalizar el swing, que el cuerpo desgire a la misma velocidad que va al palo, para que el palo no tenga retención y puedas quedarle lo más fuerte posible, hace falta que el cuerpo también tenga esa flexibilidad. Por eso el gole es un deporte complejo, porque yo tengo un alumno que es más grande que Rollie, que Rollie, que John Run, eso es muy, muy grande. Dos armados en bolas. Y no le pega fuerte a la bola. ¿Por qué? Porque al final lo que tiene es volumen, no tiene flexibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, mucho con las chicas? Las mujeres, por defecto, suelen tener más flexibilidad que los hombres, pero no tienen esas fuerzas. Entonces, el gole es complicado hacer lo que hace esta gente porque necesitan fuerza, músculo y flexibilidad, que muchas veces no suelen ir del don. Entonces, es complicado contenerlo y hoy en día cada vez se trabaja más todo este tipo de ejercicio. Antes se hacía mucho ejercicio de meditación, el yoga, empezaron a hacerlo mucho en los tiempos de, incluso de sebe, con amalazadas y esta gente. Algunos hacían algún tipo de arte, este tipo oriental, que les ayudaba a la flexibilidad y a la meditación. Y hoy en día es posible haciéndolo, incluso más arquecífico todavía. Oye, bueno saberlo, bueno saberlo. Yo creo que vamos a dejarlo ahí, seguimos hablando. Y también quiero hablar de fútbol, que ya estuvimos muy simpáticos con esto. A ver qué pasa con James. A ver qué pasa con James. Recordar, no a James ahora mismo, sino a Antequera Golf. Antequera Golf, que va a tener el campeonato universitario europeo del 23 al 27 de junio, que allí estaremos si no pasa nada. Tengo una gola del 29, pero allí estaremos. Y además tiene un campo excepcional, que merece la pena que visiten, y que visitaremos de nuevo muy pronto. Y dos hoteles fantásticos, el Hotel Antequera y el Hotel Convento de la Magdalena, con tres excelentes restaurantes. Los de los hoteles, los restaurantes de los hoteles, pero también el propio hotel del Campo de Golf, que siempre está primero o segundo. En la calificación de los mejores restaurantes de Antequera y también de toda Andalucía. Y recordar también un campo de golf. Un campo de golf que es Valderuz, aquí al lado, donde se ha jugado el Alps de las Castillas, precisamente. Y que merece la pena que visiten, porque también tiene una restauración estupenda, que al fin y al cabo es lo que vamos buscando los jugadores. No solamente jugar, jugar bien y luego poder comer, beber y charlar y hablar de ello con los amigos. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Campanita. Eso. Campanita. Muchas gracias. Y suscríbanse y denle a la campanita, que menos mal que me lo ha recordado José Miguel. Gracias. Ahora volvemos. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Aquí estamos de vuelta A recordarles tres cosas Irinside Golf, organizador de torneos ¿Qué les voy a contar? Seguramente uno de los mejores organizadores de torneos de España Y yo que sé Ellos quizá acaben haciendo torneos internacionales Esto no... Nunca se va a poder saber hasta que ocurra He hablado de Valdeluz También hablo de Río Cerezo Un maravilloso campo en Burgos Un campo de interior Con muchas similitudes Con Valdeluz Muy plano Muy aparentemente sencillo Sede del trigésimo y trigésimo primer Campeonato de la PGA y OPGA española Y que merece ser la visita También con una gastronomía maravillosa Y Cabanillas Golf Que es otro campo de Guadalajara Que por supuesto merece la visita La bestia 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Y muchas bolas Como no andes por el medio Que eran los que estábamos Hablando entre nosotros Antes de empezar Y con una restauración muy buena Merece la pena también que lo visiten Hablábamos precisamente de eso De aburrirte Yendo por el medio Y de la capacidad de recuperación Que tienen estos jugadores ¿Verdad? Sí, yo puedo a mi parte Al final Coger 18 calles 18 lunes Es prácticamente imposible Incluso así No se te importa No ¿Por qué? Porque al final Todo está en el par O sea, tú Mira ese golpe del banque De Tiger Al 6 Que pegó Que abrió la bola Que parecía Que parecía un boomerang Que iba a mover para atrás Y al final Le saca el par Al final No es tanto Sobre todo para ganar ¿Vale? No solamente jugar Drive Calle, calle, calle Sino que también Hay otros Que van a fallar seguro Y que tienes que tener La capacidad de recuperarte Por acá Por acá tenemos Un dicho Muy popular Entre los bautistas Que recordamos A cada rato Y es que No sé No es saliendo Sino es llegando De manera que Que el mundo Se debata entre esas dos cosas La precisión Para entrar en regulación De los grimes O la fuerza La distancia La potencia Para poder Disparar los segundos Los tiros Cada vez Con más facilidad Pero ese es el gran debate ¿No? ¿Qué necesitas más? ¿Precisión? ¿O fortaleza? ¿O fuerza? Por eso Por eso Te 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 preguntaba José Miguel Sobre Lo que sabes Sobre Prepararse En el gimnasio Los jugadores Para esa situación O para ser precisos O para ser fuertes ¿No? Es que no me he claro Las dos cosas Al final Consiste en Muchas veces Mejor Pegar 10 metros Menos Y llevar La bola Como tú quieres Que intentar Pegar de fuerte Porque al final No va a ir La bola Las probabilidades Son mucho más Pecañas Yo siempre A la gente Que está empezando Ahora Y ahora Que como bien Sabéis Que llevo 6 meses Intentando Poner de moda El deporte Aquí En Pozo Blanco Yo solo digo Algunos amateurs Que ya están Se vienen al campo Y tal Que cuenten Los pads Que hacen En 18 Hoyos Y simplemente Con que no hagan Ningún tripación Van a bajar De handikap Claro Mira tú Que simple Un par 5 Tienen que Estás hablando Que son handikap Treinta y tantos Para arriba Vale Un par 5 En que tienes que hacer 6-7 golpes Con que estés De 5 golpes En grid Estás hablando De 500 metros De un hoyo O 400 y pico Con 5 o 4 o 5 Hielo 7 Ya estás en grid Estoy siendo Hielo 7 a 100 metros Que es una situación Bastante habitual O sea Simplemente Un hielo 7 Un hielo 5 Tú estás haciendo 100-120 metros Estás en grid Y con dos pads Estás tirando Lo verde El problema es que Pegamos el drive Nos cogemos Cade Nos metemos Entre las árboles Y ahora cuando queremos Salir de ahí No buscamos el punto Más cercano Y fácil Cercano y largo A la misma vez Es más complicado Para ir Entre los árboles Y complicarnos Y otro error Exacto Exacto Entonces Eso hace mucho En el amateur Y el que va mejorando Eso Al final Yo no sé Cuál será La amiga media De un amateur Pero yo creo que Tiene que estar En torno Yo no sé 10-12-13 Ese es Handicap Cómodo Cómodo Sí O no ¿Qué handicap Tienes tú Mariano? 7 He subido De 5-8 Bueno Estuve en 4 Luego he estado Mucho tiempo En 5-8 Y ahora he subido A 7-2 ¿Y qué estabas Más cómodo Con 7-4? Cuando estaba Jugando bien Estaba cómodo Con lo que me echaran Por delante Pero últimamente Llevo 3 años y medio Jugando muy mal Con problemas Y tal Evidentemente Juego muy cómodo Alrededor de 10-12 Y ya con 7-6 Me está costando Me está costando ¿Y tú Rodrigo? Ese muchacho Campillo Que estabas mencionando En Tica ¿Es español? Sí Sí Es tremendo Es de Cáceres O de Badajoz Creo que es de Badajoz No, no, no No lo sé ahora mismo Si es de Cáceres O de Badajoz Está en los treinta y tantos Es un hombre Es un hombre que se lleva muy bien Con Otaegui Otro español que está ahí ¿Tiene treinta y pico de años? Sí 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 Ah, no Pues no es un joven Yo pensé que era una promesa Un muchacho que me arrancaba No No, ya lleva luchando en el tema Primero sin patrocinadores Y con el dinero familiar Como hablaba yo antes entre nosotros Y ahora ya con algunos patrocinadores Pero sorprendentemente ya está alrededor del puesto 50 o 60 del mundo O sea, estamos hablando de alguien que ha subido mucho A base de esfuerzo, ¿eh? Y de jugar bien Y de jugar muy bien Hay muchos jugadores de España hoy en día Topamundo Que están así, ¿eh? No sé que aquí yo no sé dónde la tenemos a Marco Pastor Que está jugando en Filipinas Esto que es, o algo así Y para eso Para intentar dedicarse a esto y llegar Al final casos como John Run Rolly Con esa edad no es fácil Primero Por el pata O sea, que has tenido que ser muy muy bueno de chicos Para que te hayan puesto Casi que en bandeja Que no lo que te has tenido que dedicar Te levantarte por la mañana Irte a la cancha Entrenar Ir al gimnasio Comer Ir todo el día de entrenar Viaje para arriba Viaje para abajo Que no tienes que comprar billetes Ni nada Tienes que ser muy buenos para eso Y habitualmente cuando se llega a un punto óptimo de gol Suelen ser los 30 años, ¿eh? Es curioso Si son los 30 Tú miras a jugadores como Rafa Cabello ¿Qué edad tienes? Pues no lo sé Treinta y tantos Ahora, ahora lo quiero A los que estoy viendo Que están jugando aquí, ¿no? Incluso quitando Adrián Otraig Y el campillo Los que están jugando ahora mismo, ¿no? Quitando John Run Y Sergio Que en su momento Cuando ven niños No son casos habituales Muy complicado con esa edad Tener esa mentalidad O sea, un jugador con 30 años en gol Relativamente es joven Porque cuesta mucho llegar ahí Arriba O tienes un padrino muy bueno O tienes una familia muy buena Sí, efectivamente Efectivamente Bueno, si no Vos te haces profesor de gol Te das clases en tu casa Y ya está Que la mayoría Que lo que nos pasa es la gran mayoría Bueno, o sea, sí Efectivamente es así No dista mucho de la realidad Que hay en Colombia Seguramente, ¿verdad, Rodrigo? Sí, es igual Es igual Es igual Aquí los Hay Aunque, no sé El origen De los jugadores Más importantes Colombianos Me atrevería a decir Que son de origen Unido Pero también Hay unos jugadores También que pertenecen Y han sido ayudados mucho Por el respaldo De su familia Que es el caso Camilo Villegas Camilo pertenece A una familia Muy Pues sí Muy admirada En Medellín En la ciudad de Medellín Que es la segunda ciudad Más importante de Colombia Y gracias a eso Y al respaldo familiar Logró llegar A las primeras de cambio Pero su juego Fue maravilloso Y ya empezó A ganar torneos Y llegó a donde llegó Ya que no tienes que jugar ¿Eh? Porque el caso En el caso Sí, claro Lógico De acuerdo Si no juegan bien No hay plata De papá que valga Pero Pero el caso En el caso de Argentina Es un caso Más Más Significativo Porque los grandes jugadores Argentinos Sí han pasado Por los campos De gol Recogiendo Bolas Y siendo Cádiz Y la historia Es mucho más humilde Sí En el caso Latinoamericano El caso de Argentina Es muy bonito Muy bonito Sí Es como aquí En los tiempos De Seve De Bazzaba De Canizade Incluso Mi gran Jiménez Vistos Casado Te puedo hablar Perfectamente de eso Vistos Casado Te puedo hablar De primera persona De Juan Quiroz Gente Que al final Era así Era así Lo que pasa es que Aquí bueno Gracias a Dios Poco a poco En la época de Seve Fue un gran fundador En el sentido De que El gol se pudorizó Más La gente Empezó a verlo Y a abrirse Un poquito más Y luego también La llegada De los carritos Eléctricos Y todo eso También fue Porque los que jugaban Mucho antes Eran los Cádiz Al final Estaban todos los días En un campo de gol Tienen el palo De las manos Y Repartes a casi su dinero Cuántos jugadores Profesionales Han sido Cádiz Primero Mucho Mucho Yo conocía a Juan Quiroz Y a Canizade El otro día En el programa Que no los conocía Bueno Si sabía quién era Pero no había hablado Con ellos Dos tíos encantadores Personalmente Quiroz Me cayó especialmente bien Es un tío Muy agradable Muy simpático Y muy llano Y los dos Venían de Cádiz Efectivamente De Canizade Perdona que te interrumpa Recuerda que te envíe Una foto De Canizade En la inauguración En Pozo Blanco Con mi madre detrás Cortando el jamón Te estoy hablando De los años 81-82 Bueno Bueno Todavía Todavía estaba ahí Todavía estaba Funcionando No estaba retirado Ayer estábamos Mencionando Sobre las Sobre las nuevas reglas Porque la revista Una modificación Importante En la seguridad En la seguridad Del jugador En el momento del pot No sé si quieran Comentar sobre vos Hoy me acordaba yo De eso Porque esta mañana Salía a jugar Uno hoy Y yo la quito O la dejo Pero los pas cortos A mí personalmente Me gusta quitarla No he podido jugar Todavía Nada más que un partido En el cual iba yo solo En el cual podía Dejar la bandera A mí me da igual Incluso A mí me parece Que me ayuda Me da más confianza La conversación de ayer Giró en torno A El efecto De la nueva norma Sobre La confianza Del jugador Para ejecutar A mí me da más Confianza Tener la bandera Cierto es Que si te pasas De fuerza Se va a Soria Se rebota Sí, pero bueno No se te va al carajo Que no se queda Una cuarta El temor a pasarse Es un temor Muy frecuente Del jugador Aficionado Que muchas veces La deja corta Me pasa a mí también La deja corta Por el temor A tomar la bajada Posterior A la bandera Tener el palo ahí Tener el hasta De la bandera ahí Genera cierta seguridad Y lo he comentado Con los jugadores Aficionados colombianos Y es una de las normas Que más Ha impactado En nuestro juego Más la de los tres minutos Que ahora También ha hecho Mucha norma El artículo También en la revista Hablaba sobre Sobre los cinco minutos Que se demora Jugando Es un artículo Que se llama Márquela Que le enseña Al lector A que aprenda A marcar la bola En el aire Para que no se le pierda Porque Los Cádiz Tienen un protocolo Especial Yo no sé Si se los enseñan Seguramente Se los enseñan En los clubes Que hay que mirarla Que no hay que perderla De vista Que hay que imaginar Es decir Que hay una serie De reglamentaciones Serios internas Para no perder La bola Que 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 Cae Diferente Al foro O al camino Y Decía el artículo Que además Tienen los cinco minutos Para buscarla Bueno Esto fue un conflicto Los lectores Comenzaron a escribir Diciéndoles No Ahora son tres minutos Fue un error Que cometimos Lo que quiere decir Que Que todo el mundo Ya sabe Que son solamente Tres minutos Y anotaba José Miguel Con mucha Sapiencia Que es que ayuda A la rapidez del juego Yo creo La base es esa La base La más importante Es esa La de los tres minutos Claro La sumatoria De esos dos minutos Menos Da en el macro Por lo menos Diez minutos Que se gana En el campo Si 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 En nueve hoyos En nueve hoyos Una partida de cuatro personas Aficionadas Como poco Una bola Buscan por hoyos Una bola 18 hoyos Que Que sean Ocho o nueve bolas Perfectamente En el momento Que se salen de calle A dos minutos Estaba dando A veinte minutos Menos Es lo que me comentaba ayer Nosotros hemos tenido Aquí un campeonato De pareja Y Digo Joder Como está el campo Que Aquí en primavera El campo este Está más duro Porque no da tiempo A cerrar Todo el campo Porque tenemos dos personas Nada más Para trabajadoras En el campo Y El campo está duro Y como te descuidas Un poco Peor Y sin embargo No se fueron a las seis horas Yo quería que se nos hagan A las seis horas Los treinta y seis Tranquilamente Y Estuvimos en las cinco horas Sin Sin mucho descuidar Y fue Gracias a que Eso Primero Sabes Que hay dificultades Fuera Y marcas bien la bola O sea Tú ves bien el vuelo Y coges una referencia De un árbol Y Lo más importante es Irte directamente A por la bola O sea No empezar a A hacer cizar O a charlar Con el compañero Si no sabes que hay Una bola que está complicada Que va a ser complicada Primero Pego una provisional Que para asustar Y segundo Cogete la referencia Y ve este resto Y Y va a ser complicado Va a ser complicado De la pierna Y si en un turno Usamos nosotros Sabes que Cuando hay Llegado a un sitio Que sabes que ha caído la bola ahí Te ponen Los tres o cuatro jugadores Te ponen haciendo barreras De fútbol ¿Vale? Van todos Juntos Como haciendo un barrido Hasta que lo hay Y así Es más difícil Es más fácil En contra de la bola En el campo Tú y yo José Miguel Hay Cádiz No, no Que va Que va En España No hay Cádiz Bueno Acá Finalmente En el campo Y el bar de rama El bar de rama Son chavales De la cañada Todos los clubes En Colombia Tienen Cádiz Todos los clubes En Colombia Tienen Cádiz De primera De segunda Y de tercera Categoría Es una forma De empleo En Colombia Muy buena Aquí no es pañal Lo era Y es una ayuda Al jugador Es una ayuda Es una ayuda Si un buen Cádiz Te quita Tres, cuatro golpes Tranquilamente Sin ningún problema Más tú Tienes en cuenta Toda esta gente Que se dedica a esto Al final De la Cádiz Y se pagan Los Cádiz Y tienes que tener Mirad lo que le pasó A Trey Que es con su Cádiz Y era que le dio Y llevaba toda la vida Con él Y perdió esa confianza Y tuvo que cambiar También fue Dar Todas las fortunas Que ha tenido Como todos bien sabemos Trey Pero al final Un buen Cádiz Eso de que Yo por lo menos Por lo menos Personalmente Cuando está compitiendo Y he llevado a Cádiz Y he llevado A mi hermano Me decía Chico Este es el palo ¿En serio? Sí Pégale Joder Mentalmente Ayuda mucho Claro La boca de la abuela Le pega Y dice Joder Es que con este Me voy a quedar corto Y dice Que no Que la estás pegando Ya vas En este Este Estás pegando 5 o 6 metros Más De lo que habitualmente Pega Este es el palo Y encima Acierta Pero al final Mentalmente No tienes que pensar tanto Claro Eso sí Vamos a quitar A todos los Cádiz Aquí Mariano Sí Y no es mala idea Además Tenemos que hablar De eso Y de más cosas Pero justo después De que yo haga Unos consejos Centro 21 Si necesita usted Comprar un Cádiz No se lo van a dar Pero si necesita Un piso Necesita una parcela Necesita una plaza De garaje Necesita un apartamento Tanto en Madrid En Barcelona En Málaga Centro 21 Antilla Se lo va a conseguir Con dos sedes en Madrid Y miren el teléfono Que lo tienen por debajo Y estoy seguro Que lo van a encontrar Más cosas que les cuento Bilby House El único campo de golf Que además dirige también Víctor Casado De Pichampaz Con 18 hoyos De toda Andalucía Un campazo Merece la pena que lo visiten Muy divertido Muy divertido además Y por último No todo es golf También hay fútbol Isidoro San José Jugador Es jugador de la selección española Y jugador del Real Madrid El tronco Magdaleno Enrique Magdaleno Jugador del Real Madrid Del Sevilla Y del Mallorca Tienen un campamento De golf Un campo de golf En Cantabria Campamentodefutbol.com Merece la pena Que visiten la página Quedan muy pocas plazas Es para Niños y adolescentes Entre 8 y 16 años De ambos sexos Merece la pena Que la visiten Y la vean Y por supuesto Hay que reserven una plaza Para su hijo Bueno Muchachos Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa en los extraordinarios Torneos que organizamos Y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencidecol.es O en el teléfono 949-870-170 Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender o alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Aquí de vuelta Última parte Y no por ello menos importante Y además sé que ustedes se quedan hasta el final Voy a mencionar una cosa Dooling House 77 para 78 ediciones en el Dooling House Si vienen a Guadalajara Tienen que pasar por el Dublín Porque nosotros Puede incluso que estemos allí Grabando un programa Y además porque van a disfrutar mucho Es un gran sitio Soy Golfista Que no hemos mencionado más que un poquito Soygolfista.com.co Esa es la página web De la revista Soygolfista.com.co El que quiera conocerla En la orejita Y le aparecen los 5 últimos números Pero la revista Número 93 Está todavía Cruda Va a salir a finales Del mes de mayo Entre otras cosas Te recomiendo Tu columna Que la necesito Para mediados De la semana Que entraste Pues a esto Me da para decirte Ahora Ahora Si me puedes enviar Por favor Por favor Una fotografía De tu jugada Con la falda escocesa Yo te voy a grabar Va a ser sensacional Púntale por favor Señoras Señores Estoy metido en un follón Que cada vez Se está haciendo más grande Te crees que hoy Te iba a acabar Allá esto es rápido Y hoy te crees que te iba a acabar Y al final Tengo un problema Aquí tienes que Cumplir las promesas Completas Tiene la foto Todos los golfistas Colombianos Quieren la foto De la falda escocesa Por listillo Me he ido metiendo en un follón Y cada vez es peor Sin laggy por debajo Sin nada Sin nada Nada Voy a ir al aire Como va todo buen escocés Y como decía ¿Quién no decía? Ollillo o chacho Y además llevo dos bolas de repuestos Y me hacen falta A ver De para ir Entonces bueno Pues nada señores Si usted no lo sabe señora Tengo que jugar antequera Desde azules O sea Desde senior Contra un profesional Que normalmente juega de amarillas Porque es senior Pero que va a jugar de rojas Como si fuera Una danisera Y para hacerme honores Va a jugar de izquierdas No de derechas Pero resulta que es que de izquierdas Le pega casi tan largo Como de derechas Así que estoy metido en un follón Y encima Para eso Me obliga a vestir Una falda escocesa Que tendrán que encontrar En algún sitio Entonces va a ser Y me tengo que buscar Una gorrita con pompón A la escocesa también Y vamos a hablar Vamos a hacer Un numerito simpático Y divertido Que además vamos a grabar Y vamos a convertir En un programa único Pues yo creo que ese Va a ser un programa único Dedicado a esa Terrible y horrible Metedura de pata mía De hablar de las azules Constantemente Y meterme en este fregado ¿Cuándo es esa competencia? ¿Cuándo? Yo la estoy dilatando La estoy dilatando Teníamos que estar La semana que viene allí Pero va a ser la siguiente Y creo que voy a poner Alguna excusa Porque A partir de la semana que viene Voy a empezar a entrenar ¿Por qué? ¿Por qué has dicho? Quiero decirle A todos los oyentes De este magnífico programa Que el que quiera ver a Mariano Vaya Antequera Antequera.com.co Y ahí sí lo vas a poder ver Sí, no Voy a empezar a entrenar Y evidentemente van a ver Algún vídeo Y alguna foto En Soygolfista.com.co Voy a empezar a entrenar Porque lo que me está pasando Es que en Antequera Estoy jugando dos días El sábado Y el domingo El sábado juego Mal Tirando a peor Y el domingo juego bien Porque claro Como he jugado 18 años El día anterior El siguiente ya tengo La forma hecha Y juego bien Entonces He decidido Empezar otra vez A dar bolas Porque es que últimamente Es que no me da tiempo Ni aire a pegar unas bolas Antes daba dos veces por semana Y jugaba dos o tres veces Por semana Ahora juego una vez Cada 15 días Y no doy bolas Ni cuando voy a empezar O sea Es una cosa Patética Así que quiero Quiero coger Otra vez El juego Porque me rechazo Es rebajar Handicap Y sobre todo Que coño Que quiero ganar a Víctor Ya he puesto Sea con banda escocesa ¿Y quién gana qué? No sé No nos hemos jugado nada Simplemente la honrilla De ganas Yo creo que ya con eso Es suficiente Es importante Ya eso Jugar con Con Dietro zurdo Más que con ganas Con farda escocesa Eso es hacer trampa Una distracción Constante Una distracción Con cascabales No, ya lo dije En el otro programa Es que además Yo cuando juego al golf No llevo nada Por debajo De los pantalones Con lo cual Con la farda escocesa También lo haré así Ten cuidado Si va en media España A verte De chica Sí, sí Efectivamente Bueno, ya veremos Qué pasa Ya veremos Qué pasa Que iremos creando Ambiente Poquito a poco Iremos creando Ambiente Pero vamos En junio No me escapo Eso está claro Es lo que hay Algo ahí Mejor En ese tiempo Sí Lo malo de las tejeras Es que Siempre tiene aire En algún sitio Con lo cual Va a ser espectacular Bueno Contarme Más cosas Más cosas Nos quedan Cinco minutitos Contarme Hablamos de fútbol Ayer Hoy no hemos hablado Nada No A ver Qué va a pasar Qué queréis Queda a pasar Con Griezmann Hablando de eso Un poco Sí Yo lo que creo Es que el partido El primero de junio Contra La expectativa Mundial Va a ser malo Porque después De las dos semifinales Que tuvimos Por un lado La eliminación Del Ajax Y la La clasificación De Liverpool Y del Tottenham Esos partidos De finales Son malos De manera que Hay que bajarle La expectativa A la final Del primero de junio Porque yo no creo Que logren Superar la calidad De las semifinales Yo no sé Si ustedes la vieron No No, no Yo por el principio Al Barcelona Ya no le veo Antes sí Lo seguía Pero ya no Y la otra Es que no lo pude ver Me cogió En otra historia Yo lo que por tal Es que he visto Fueron dos grandes partidos Yo pienso Que quizás No llegue A ese nivel Además Que el Tottenham De Liverpool Se conocen tanto Que no es lo mismo Cuando tú juegas Con un equipo Que no juega O no ha jugado Habitualmente O ha jugado De Champions No tienes No tienes El pulso cogido Entonces ¿Será que esa falta De interés De ustedes Dos par de españoles Responde Al bajonazo De calidad Del fútbol Español En Europa ¿No será Que Se lo hemos dejado Todo para el 2020? La calidad Del fútbol Inglés Que en este momento Les patió El trasero A los españoles No será Que está pagando Algo No es Es que como se van Con el Brexit Había que dejarles Ganar Algo Mucho No era La última No Hombre Después Después de ¿Cuántos años? Diez años? Han ganado algo En los últimos Diez años Bueno La Europa League En Manchester De Maurinho Que estaba glorioso Y contento Porque iba a volver A la Champions En Manchester Si No hay que dar Otra opción Que ganar La Europa League Para poder Clicificarse Para jugar A la Champions Porque en Liga Iba horrible Y con una cantidad De dinero Que mueven los ingleses Mayor que la nuestra Yo creo Es brutal Lo que se maneja Es brutal Cierto Una barbaridad Que El equipo El último Del presupuesto Aquí Que creo que La Ngetace Puede ser O era El Valladolid El presupuesto Más bajo De nuestra liga No lo sé Hoy tiene que andar Puede ser que Fuese el Valladolid Además La tenía que comprar Ronaldo Porque No No podían No tiene nada Que haber Con el presupuesto Del equipo Más bajo De la Premier Está lleno De rusos Ricos Y de Inmensos Millonarios La Premier League No sé por qué Lo dejan Al final Esto es un negocio Yo creo que El club Ha sido más rentable Y al final Tú entras Un equipo Compras un equipo Porque al final Hay intereses secundarios Estoy seguro De ello El chino De Valencia O el chino Del español O el chino Que compró El 20% Del equipo Madrid No era por el fútbol Era por Por meter Los cinco Como decimos aquí En el tema económico En el tema empresarial Y ahora Es cuestión de que lo dejen Y yo creo que Aquí en España Porque Somos reacios A que venga la gente De fuera A traer dinero Y a generar empleo Y a Y Al final Se van muchas inversiones Fuera Que si lo dejásemos Un poquito Que el tema Del fútbol Sí Y el equipo Está ahí Pero lo que es Que el equipo No es tuyo Que el aficionado Seguro Que el club Es tuyo Como lo que Le ha pasado A Racky Con la feria De Sevilla Que le ha pasado Criticado Que Porque echaba En una foto En la feria De Sevilla Como creo que Fue coincidido Con lo del Team De la Champions Que era indigno Que no se podía ir Pero vamos Es que subiera personal Es como cuando Lo pasó Al Cristiano Ronaldo Que perdieron Ese partido Y luego era Su cumpleaños Pero si es que San Cristiano Ya estaba a montar Que voy a tener Que yo Depender mi vida Personal No voy a poder Tomarme un algo Con los amigos Porque haya perdido Un partido Pues si cada uno De los que estamos Aquí Nos firmamos Un contrato O nos firmamos Algo con un cliente Y por eso No voy a cenar Con mi mujer O no voy a reír Un chiste De un amigo Fue el tema Yo creo que incluso Pronto va a pasar En España Lo que pasa En Estados Unidos Con el fútbol Americano Y con el fútbol Que es que Los clubs De vez en cuando Se mueven De la ciudad Y se van A otra ciudad Todo por dinero Y por interés Y yo creo que Eso puede llegar A pasar aquí Que en Madrid Se vaya A final Espectrábulo Exacto Que no se nos olvide Esto Esto son Máquinas de servilletas Como decía Como digo yo El Tito Flores Y ya está Y llega un accionista Con mucho dinero Y pone un campo En Málaga Espectacular O en Marbella O en Geico De Málaga Exacto Y oye Coloca ahí A jugar al Madrid Que esto puede pasar ¿Dónde se va Griezmann? Para acabar ¿Dónde se va Griezmann? Definitivamente ¿Dónde va? A ver Si acertáis El Inter En Italia Él dice que es Madridista Yo que tengo La No sé La cosa De que va a terminar En el Madrid Sí, yo también Sí, sí No sé por qué Y hoy lo he escuchado Que allá he pensado Lo mismo Y hoy lo he escuchado Un poquito Que está el Madrid Pero no sé por qué Pero tengo ese Palpito No sé ¿Eh? Palpito Palpito Sí, ese palpito Pero es que Detrás viene De Belén Bueno, sí La verdad es que Hay que cambiar A 10 jugadores De Madrid Así que Y Y Rodinho Yo creo que Va a salir Cerido Como eso Las personas Vengan Van a salir Cerida rápido Y veremos A ver Algunos más que otros Este año Tienen que quitarse A 14 del medio En el Madrid Tienen que dejarse 23 Y ahí Casi 40 Bueno Y Jame va a ser Uno de ellos ¿Eh? ¿Qué dice? Que no va a ser Ramos Porque a Ramos Jame, Jame Sale primero Florentino Que Ramos Sí No, eso es seguro Pero Jame ¿Dónde crees Que va a terminar La temporada que viene? Pues aquí en Colombia Corrió El Cuento De De que iba a reemplazar A Griezmann En el Atlético de Madrid Que quería ser Un jugador De un Cholo Simeone Pero Todos son especulaciones También Todos son especulaciones Yo 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 pienso Que Que Pues que pueda regresar Al Madrid Porque finalmente No va a haber una negociación Hay mucha diferencia Entre el precio Que se pagó por James Con el precio Que hay actualmente En el mercado Hay una diferencia Entre 15 Y 20 mil 20 millones De euros De manera que Yo creo que El Madrid No lo va a soltar Para soltar A James Mínimo Tienen que soltarlo Con el mismo valor Que pagó Florentino No van a perder 10 millones de euros De ninguna manera ¿Y cuál es la manera De volverlo a su nivel? Pues Poderlo jugar ¿Y en dónde? Pues en el Madrid Que es el momento En que está Que está Recomponiendo Sus figuras Y va a armar Una nueva delantera Porque es que Porque van a salir 4 o 5 jugadores Va a salir Isco Va a salir Cross Va a salir Otro Marcelo También va a salir Dale Va a salir Luego Tiene que recomponer Y si es cierto Porque tienes Mucho sentido Lo que dice José Miguel Que si va a venir Griezmann Le va a jugar Con Hazard Pues entonces Se va También Con Hazard Yo lo que no creo Esencial Pero yo no creo En Sibir No me parece Me parece Que salió Bien Por la puerta Del frente Y Florentino Quedó Ensombranzado Con él Y le cogió La crisis De estos últimos Dos o tres Directores técnicos Que le dejaron Era el equipo Pero es que El equipo Se le fue solo A él Cuando se le fue Cristiano Y no supieron Cómo recomponer El tema Cidiano ha sido listo En ese aspecto Ha vuelto Cuando ya salía Todo Y le ha hecho A Florentino Hay que hacer Esto, esto y esto Y eso pasa Por el baile Se han traído Dos gallos Ramos De serie Que es el gallo Principal En el Real Madrid Y Cristiano ¿Qué pasa? Que ahora Se queda Ramos solo Pero Ahí está el gallito Balón de Oro Está el gallito Bay El gallito Benzema El gallito Gross Hay que dejar Alemán Hay que dejarlo Venir Marcelo Entonces ¿Qué ha pasado? Que tantos gallitos Queriendo mandar Al final Yo no juego Pues yo no tengo Nada de hacer esto Marcelo Yo voy a volver Para atrás Anda ya Que le corra El otro Y esa limpia La tiene que hacer Cidá Y yo creo que tiene La autoridad De Florentino Totalmente Florentino ya Tiene el dinero Guardado De su cúpula De su estadio De lo que quiera hacer Que se va a gastar En un No sé El presupuesto Hablan de 600 millones de euros ¿No? La reforma de El Bernabéu Ya lo tiene guardado Porque lleva Dos o tres años Sin fichar realmente Ahora ha dicho ¿Hay libertad de fichar? Pues venga Y yo se va a gastar Una pasta Este año Florentino Y estamos En plena época De fichajes ¿No? Esta es la época De fichajes Empieza en junio ¿No? En junio En junio empieza Yo creo Sí Va a estar Va a estar divertido Lo vamos a saber De inmediato Pronto Muy pronto Lo vamos a saber Oye Yo no lo vamos a dejar ahí Que ya estamos en tiempo Y ha salido muy muy bien Seguiremos hablando De fútbol De golf De vino De viajes Y de lo que haga falta Rodrigo José Miguel José Miguel Rodrigo Gracias por haber estado ahí Por cierto ¿Os habéis suscrito al canal? Es lo menos que podéis hacer Suscribiros Y darle a la campanita Ahora me ha acordado yo Que ha quedado bien Que me iba a recordar otra vez No, no Está todo rico Esto Que Oye Muchísimas gracias Como siempre Por estar ahí Que volváis cuando queráis Que rico Compartir con ustedes Esta tarde Colombiana Aquí Con ustedes De manera que Muchas gracias Y nos vemos En la próxima ocasión Saludos José Miguel A Salud Mariano Y saludos A toda la audiencia De nuestro gran programa Que rico Tenernos Muchas gracias Muchas gracias Rodrigo Un fuerte abrazo Y cada vez me gusta más esto Tenemos que hacer No uno Tenemos que hacer Uno diario Mariano Uno diario Tres a la semana Vamos a ver si llegamos ya A tres de una manera fija Y pasar a cuatro Y estoy detrás De hacer un programa en inglés Así que ir refrescando Pero ya hablaremos Ya hablaremos Como también hablaremos De Israel Muy pronto Que también Cerré un tema ayer Ya os lo iré contando Señoras Señores Cuídense mucho Gracias por estar ahí Gracias por seguirnos Oírnos Escucharnos Había un programa antes Que se llamaba Ustedes son formidables Efectivamente Así es Muchísimas Muchísimas gracias Hasta el siguiente Gracias Chao 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 Al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Suscríbete Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forza Un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia en primera persona En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Golf Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión Y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante Con una esmerada cocina y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble, amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riacerezogolf.com Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión